Un abrazo fecuoso para todos, despedimos el programa de esta noche, después de una reunión magnífica, de haberlo pasado muy bien, y ya se despide de todos ustedes, Mariela Bull, ahí vamos. Gracias por haber compartido este tiempo lindo de música, de fiesta desde el sur de América, y nos vemos la próxima semana, desde aquí, desde el sur de Argentina, desde el sur de América, para todo el mundo, gracias. Y en medio de la alegría, de la fiesta, de las plumas, y de los pitos y matracas, Lorena Cángelo, ahí va. Gracias, y nos volveremos a encontrar la semana próxima, directamente desde el sur de América, desde la República Argentina, para todo el mundo. Hasta la semana próxima. Muchas gracias por acompañarnos, gracias al equipo técnico, gracias a esta maravillosa comparsa de Morón, y gracias a todos ustedes. Amigos míos, un abrazo fecuosísimo. Mi nombre es Velasco Ferreros, el pueblo me eligió, y nunca dejé de ser pueblo. Hasta la semana que viene, que lo pasen bien. ¡Feliz carnaval para todos! ¡Feliz carnaval para todos! ¡Feliz carnaval para todos!